¿Qué son los bongos? Entonces, la mayor en sus hábitos de alimentación, básicamente por descomposición de desechos, sin embargo también por parasitismo, simbiosis y depredación. Algo interesantísimo es esto que les estaba comentando antes de la evolución de los protos ovarios a hacer un hongo. Entonces, normalmente se dejaron de tener pseudópolos y engullir a tener enzimas, poder obtener una mayor capacidad de colonización, tener infas y luego secretar enzimas que lo que hacen es digerir la comida afuera y luego simplemente absorben las moléculas pequeñas. Entonces, esto es un campo de investigación creciente. Entonces, normalmente las enzimas, existe lo que se llama el secretoma, que son todas las enzimas que se secreta. Muchas de estas necesitan algunas capas de polisacarios. Normalmente, por ejemplo, en algunos casos producidas inclusive por otros organismos, microorganismos. Ay, Dios mío, voy a hacer una pequeña pausa aquí. Entonces, algo importante, interesantísimo, es que se secreta las enzimas. Entonces, todo el conjunto de enzimas secretadas se llama el secretoma. Estas enzimas normalmente se inmovilizan. Por eso es importante que a veces forman grumos o sistemas acuáticos. Se llama lo que se llama en páticos, o sea, en badminton. Y que es, muchas de las enzimas se depositan sobre algunas partículas o sobre algunas capas de polisacarios y ahí ejercen su función. Y ya luego ellas, nuevamente, ya luego pueden, tanto por transporte activo o pasivo, ingerir su producto de la digestión. La reproducción de las es, la reproducción sea por medio de esporas o conidies. Y entonces, algo importante es que en los hongos, y sobre todo los hongos, puedo usar este término, superiores, se pueden diferenciar tanto en una fase sexual como asexual. Inclusive, este fue un tema y todavía más o menos un tema de debate. ¿Verdad? Algunos tienen un nombre de la fase sexual, algunos tienen un nombre de la fase asexual. Y en general, más bien ahora ya la tendencia es utilizar uno solo, el que se haya escrito primero. ¿Verdad? Pero bueno, toda la taxonomía de hongos en realidad es una cosa que está cambiando muchísimo. Hay unas controversias buenísimas para quienes estén interesados en el tema. La estructura de los hongos, entonces, el cuerpo principal se llama micelio, que está constituido por IFAS. Las hongos están constituidas por núcleos que se llaman septos, aunque no necesariamente todas tienen septos. De hecho, esta es la principal distinción de lo que uno llamaría hongos superiores. Hongos superiores normalmente son los raciomisetos y escomisetos. Y luego de los, yo no sé cómo es el término que se usaba antes, creo, no sé si eran hongos inferiores o hongos basales. Entonces, que normalmente no lo tienen, ¿verdad? Que no son aceptados. El término correcto, aunque no está bien, pero para los hongos más primitivos, es linajes divergentes tempranos. Ahora que estamos hablando de evolución y tal, en hongos tampoco he escuchado más derivados o no, sino en esto, de linaje, early divergent punjai, lo que se dice, ¿verdad? Que son linajes divergentes tempranos, ¿verdad? Entonces, no se usa más derivado, menos derivado tampoco, yo no he escuchado, podría ser. El otro es que el cuerpo fructífero crece sobre el micelio y lo interesante es que las ifas no se mueven, pero crecen muy rápido. Aquí les dejo un link a un video lindísimo, muy corto, de National Geographic, de cómo avanza la velocidad del crecimiento de los hongos. Los hongos también son hermosísimos, estos son algunos hongos tendófitos que cuando trabajaban en vivo habíamos aislado. Y igual encuentra uno formas, colores, texturas impresionantes, ¿verdad? Y bueno, estos crecen en placa, pero igual como si fuera un tejido, ¿verdad? Y formando estructuras, colores, formas. Inclusive en algún momento hablamos con algún investigador de química, porque hay hongos que producen colores rojos, verdes. Morados, negros, una variedad impresionante. Y que hay alguna gente que está empezando a buscar nuevos pigmentos para hacer, por ejemplo, celdas solares. Y basarse en hongos inspirados o diferentes pigmentos de la biodiversidad que puede encontrar uno en el país. En términos generales, entonces, bueno, hay diferentes, una taxonomía variada, pero antes se mostraba que había, no sé, muy pocos grupos de hongos. Sin embargo, han variado muchísimo. Los primeros, las primeras formas se ubican más o menos, o se datan de hace mil millones de años. Hay un par de artículos importantes, este y este árbol filogenético que muestro aquí, que es de este año, este año al review del 2017. Y hay una publicación un poco más reciente, que muestra un árbol un poco más preciso que el de este año. Sin embargo, eran tres páginas. Entonces, no era tan práctico. En general, ahora dentro de los hongos, entonces hay un grupo más basal, donde están criptomicota. Que ahora hay alguna gente que ya no dice que se llama criptomicota, sino en realidad se llama roselomicota. Pero son los más primitivos. Se incluye un pariente cercano a los parásitos, que es el microsporidia. Luego otros endoparásitos, que se llaman el grupo afelida. Antes estos estaban más cercanos a los potistas, hoy están más cercanos a los hongos. Y luego tenemos otra serie de grupos como gastroquidomicota, quitridomicota, que son los quítridos. El quítrido más común son los que infectan, algunos que infectan la piel de algunos, las ranas, por ejemplo. ¿Sí? Ok, ¿alguien me está haciendo la pregunta? Bueno, continuo, está súper corta. Y vamos a bajar esto. Luego tenemos, digamos, ya los hongos, algunos hongos saprófitos. Aquí ya, bueno, algo importante de todos estos es que todos son los, tienen zoósporas. Es decir, imagínense ustedes como un espermatozoide, de verdad, o la espora que tiene un flagelo. Entonces que se movilizan, sobre todo en ambientes acuáticos. Y ya luego el desarrollo de las hifas, las hifas calcuales. Entonces ya uno empieza a ver mucorales, morticiales. Y nuevamente todos estos, antes se cubrieron dentro de un grupo que se llama cigomicota. Hoy se llama en realidad mucoromicotina o mucoromicota. Y luego unido a este grupo también está todo el que es glomeromicota, que son los que forman las micorrisas. Y luego tendríamos el vicaria, que son los que llaman unos hongos superiores, que estos sí tienen certos. Los anteriores no, estos otros, mucoromicota no tienen certos. La taxonomía está cambiando bastante. Es un tema de fuerte discusión, pero más o menos ya se van distinguiendo. Lo importante es que hay muchísimos más grupos que antes. Antes se distinguían algunos grupos. Yo voy a mencionar nada más algunos. Estos son los glomeromicetos, que son los que son asociados a plantas. Los que forman micorrisas y forman estructuras ramificadas dentro de las células vegetales. Entonces, es una relación simbiótica conocida como micorrisas. Y las esporas se producen fuera, germinen y van a las plantas. Estos son, bueno, obviamente importantísimos en la agricultura. Se ha descubierto que más o menos, prácticamente, más del 90% de las plantas tienen micorrisas. Hay diferentes grupos de micorrisas. Y, bueno, algunos, curiosamente, hay un grupo muy particular asociado a las orquídeas. Y, bueno, hay una diversidad amplísima. Y es un gran tema, por ejemplo, si alguien quisiera desarrollar también, combinar algún fertilizante basado en fijadores de nitrógeno y otros basados en micorrisas. O, por ejemplo, las micorrisas tienen un alto grado de especificidad. Entonces, uno puede desarrollar, por ejemplo, micorrisas específicas para cultivos. No sé si me ocurre, para piña o para naranja o para, bueno, algún otro de los cultivos que se utilicen. El otro grupo en el cual he trabajado por cosas del destino un poquito más es los critiridios. Los critiridios, bueno, la mayoría son hongos acuáticos. Tienen un flagelo que se llaman, entonces, oósforas. El fósil más antiguo, eso nos tiene 600 millones de años. Se alimentan de material de descomposición y algunos son parásitos de animales y plantas. De hecho, son importantes controladores y parásitos del fitoplancton en sistemas acuáticos. Normalmente, por ejemplo, lo que pasa en ambientes templados es que llega la primavera, hay más, 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 empiezan a elevarse la temperatura, hay mayor radiación. Se da, normalmente se da un bloom, ya sea de cianobacterias o de, 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 de atomeas, por ejemplo. Y entonces, a partir de ahí, se dan, eh, quien controla a estas poblaciones, eh, no diría que son los, los critiridios, que luego los invaden, los degradan. Y luego, toda esta materia orgánica es disponible para otros, para otros organismos. Yo pienso, tenemos la hipótesis ahí que estamos planteando en otro artículo, que los hongos también tienen, eh, perdón, los virus, sobre todo los virus, bueno, tienen un papel importante en el control de las poblaciones. Los fagos ya es conocido, pero otro tipo de virus es un poquito menos, menos, menos conocido que, por ejemplo, virus de hongos que también no se sabe, no se sabe mucho y virus de hongos acuáticos mucho menos. Entonces, eh, este es un ejemplo de algunos, eh, hongos que, 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 que hemos descubierto. Entonces, en un lago, eso es común y silvestre en, en Alemania, descubrimos un nuevo género, especie y una nueva familia de hongos que se llama Astaurastromaceae, bueno, el hongo se llama Astaurastromaceae, eh, óculos. Y, y óculos, porque vean, que parece, aquí en esta fotita, parece un ojo, ¿verdad? Y, también, analizando y obteniendo muestras, este es un hongo que es un parásito de Astaurastrom, que es un, que es un, que es un, que es un, un bébido, eh, que, que, del filtro planta. Y, entonces, bueno, la dificultad de esto es que hay que estar manteniendo el cultivo del, del hospedero para poder mantener el cultivo del hongo, ¿verdad? Eso implica un poco de trabajo. Y luego algo que también hallamos, descubrimos una nueva especie y redescubrimos nuevas especies que ya existen. Algo interesante que ha pasado en el estudio de diferentes ecosistemas, pero los ecosistemas acuáticos es que a partir de 1900, 1920, 1930, 1940, mucha gente estudió y caracterizó la diversidad de organismos en estos ambientes con el microscopio y le pusieron el nombre. Y luego hubo como un gap, literalmente casi de 100 años, en el cual nadie volvió a estudiar esos organismos y ahora empiezan a aparecer cuando se hacen secuencias metagenómicas, ¿verdad? O secuencias genómicas. Entonces el poder ligar a los estudios clásicos con secuencias nuevas y ahora para escribir una especie, por ejemplo, se necesitan especies nuevas. Entonces es curioso este gap que ahora se está empezando a completar. Entonces, por ejemplo, endocenolium y dengatil, estas son especies que habían descrito en los 40, sin embargo no existía y que estaban bien descritas con los dibujitos hechos a manos, pero para los cuales no había secuencias. Entonces, bueno, parte del trabajo que hicimos es esto. Algo interesante de los quipiridios es que, sobre todo de los protistas, de los tropicales, es que no hay absolutamente nada. Entonces es un campo abierto si alguien quiere entrarle a trabajar. Voy a continuar un poquito ya más rápido porque se me está, se me está yendo el tiempo. Tenemos los escomisetes que son, es que tienen estructuras en forma de saco, que son las ascas, que son normalmente esporas aploides que se producen en las puntas de las ifas. Y tenemos las ascas pobres, que son las que se dispersan, germinan en forma de nuevas ifas aploides. También los escomisetes son amplia distribución ambiental, varios usos biotecnológicos, algunos son patógenos, entonces algunos de los preferidos. Están, bueno, los más conocidos, tal vez uno de los más interesantes es los Ophiocordyceps. No sé si los han visto, los invito a ver este par de videos. Son unos hongos que colonizan la cabeza de las hormigas, pero no solamente hormigas, sino muchos insectos en general. Y se dice que son los que hacen los organismos zombies. En realidad toman el control del insecto. Y lo que hacen es, a partir de ahí, hacen que, por ejemplo, el hongo, la hormiga vaya subiendo sobre un árbol o sobre una planta. Y conforme va creciendo, y luego lo que hacen es buscar un lugar alto para que luego puedan dispersar las osporas. Pero es que es interesantísimo cómo toman el control del organismo de huésped sin matarlo, hasta que en un momento ya lo maten. Otros hongos, por ejemplo, el tricofitum, que es el causante del pie de atleta. El candida albicans, que es una levadura, que es causante de la mayoría de las infecciones vaginales. Es uno de los principales parásitos de hongos en humanos y para los cuales, inclusive, hay algunos que son resistentes a diferentes antibióticos. De hecho sea paso, hay muy pocos antibióticos para hongos. Y, bueno, hay diferentes limitaciones, pero es un campo en el cual se puede desarrollar mucho trabajo. También hay una limitación que, bueno, al ser eucariontes, entonces los targets son más restringidos porque también pueden afectar al resto de células humanas. Entonces, aspergillus, vean esta capita aquí, que el nombre aspergillus viene de, bueno, el primer aspergillus se describió en Italia. Y lo que describieron fue, cuando antes iban con el agua bendita y echaban así, tenían el instrumento muy parecido al aspergillus. Entonces, bueno, de ahí se deriva su nombre. Algo importante es que generan, producen aflatoxinas, que son altamente tóxicas. Entonces, muchos de los granos mal almacenados pueden producirlas y causantes de muertes. Entonces, el tolipocladium, que es el, de este se encontró la ciclosporina, como ustedes saben, es utilizada para suprimir la respuesta inmune. Entonces, bueno, si alguna persona la hace en un trasplante, necesariamente va a utilizar alguna sustancia, alguna ciclosporina, para poder evitar el rechazo del cuerpo. El otro es típico, como el penicilium, ¿verdad? Entonces, utilizado, y hay penicilium de todos, ¿verdad? Pero algunos con usos biotecnológicos, por ejemplo, utilizado en la producción de queso roquefort o camembert. Ayer cuando estaba terminando de apurar esta, sí, sí, me extrañé comerse un camembert. Así, mmm, esos sabores fuertes del queso. Y luego, bueno, también tenemos otros grupos como tricoderma que, que hay, perdón, aquí, bueno, aquí hay una pequeña corrección. El tricoderma es, simplemente copia, es un hongo controlador biológico, es un hipocreal. Y normalmente lo que hacen es que tienen unas estructuras que se llaman austorios, que penetran, las penetran y matan, y luego degradan y se comen los hongos que controlan. Entonces, uno de los controladores biológicos más conocidos. Lo que les comentaba anteriormente sobre la variedad de los hongos endófitos. Entonces, bueno, aquí en el país en algún momento, habíamos aislado cerca, con nuestro trabajo en Indio, cerca de 22 mil. Y, precisamente, se perdieron. Sin embargo, existe todo un potencial metabólico en ellos, ¿verdad? Bien, dentro de los tallos y las plantas infectan espacios intercelulares, intercelulares. Algunos pueden, algunos que pueden ser fitopatógenos latentes o saprófitos latentes. Tienen capacidad de digerir linina y celulosa. Y vienen resistencia y producen una cantidad de metabolitos secundarios. En la historia de cómo, por qué se empezaron a estudiar los hongos endófitos, hongos endófitos fue porque, todos, bueno, no sé si ustedes saben todavía, se encontró que hay una planta que producía el taxol, que es un árbol de taxos, que el taxol se utiliza para tratar el cáncer de mama. Lo curioso fue que, luego, cuando fueron a buscar, resulta que era, bueno, que también un hongo que vivía dentro de ese árbol también producía la molécula del taxol, ¿verdad? Que es utilizada para tratar, aún hoy, el cáncer de mama. Y entonces, eso despertó a todo un interés en estudiar este tipo de hongos que tienen un metabolismo amplísimo. Entonces, la versatilidad metabólica de un hongo respecto a una bacteria es mucho más amplia, tienen genomas más grandes y producen más cosas. Entonces, hay todo un campo de desarrollo en los hongos. Por un tiempo, también dejarnos de estudiarse un poco porque dejaron mucha gente, que es un sesgo tal vez que pasó, es que piensan que un metabolismo solo, o un metabolito ahí secundario de interés, se produce solamente con un individuo, un aislamiento. Pero lo que está pasando ahora es que, para producir nuevos metabolitos y aislar, se hacen co-cultivos o, inclusive, se agregan diferentes moléculas estresoras para poder ampliar el arsenal de metabolismo y poder buscarle utilidades. Por ejemplo, para desarrollar nuevas medicinas, sobre todo, no sé, antibióticos, moléculas anticancerígenas o ciclosporinas o moléculas que tengan que ver con enfermedades autoinmunes o neurodegenerativas. Entonces, bueno, hay todo un rango y los hongos endófitos, bueno, tienen un alto potencial. Retomando los grupos, pues voy a ser el último que voy a hablar y voy a comentar brevemente porque la mayoría son, de los base 2007 son macrohongos, aunque obviamente no los puede trabajar en laboratorio. Por ejemplo, estamos utilizando algunos. Estamos, quisiera continuar en esa línea, la versatilidad metabólica de los base 2007 también es muy alta. Que les mencioné que producen enzimas, ¿verdad?, que degradan, pero aparte de eso también producen una serie de especies reactivas de oxígeno que sirven, por ejemplo, para la degradación de contaminantes como insecticidas o muchas otras sustancias utilizadas en la agricultura o en problemas que estamos teniendo hoy en las ciudades como en muchos otros metabolitos que estamos desechando, la cantidad de cafeína que se desecha o alcohol o también todos los medicamentos que estamos tomando y como los tomamos, los secretamos y van a las aguas. Y bueno, todos estos contaminantes emergentes están causando daños al ambiente que ni siquiera o apenas estamos empezando a estudiar. Muchos de los hongos que han mostrado muy buena capacidad para poder degradar son basidios por las que caen en el suelo fértil y producen nuevas esporas. Aquí les traigo nada más para hacer una pequeña pausa. No sé si todos saben qué es un aquelarre. Esto me parece una historia muy vaciluana. El aquelarre en realidad es una reunión de brujas y brujos, un poco de los celtas y un poco de los druidas que se reunían en el bosque y era una reunión con nataciones un poco más místicas. Y hoy en día, no sé si se han visto, pero reuniones de amigas se dicen que vamos a tener un aquelarre. Es una reunión de brujas o brujillas. Pero el origen es este, que muchos de los hongos, sobre todo micorrísicos, por ejemplo aquí en algún momento en el puro centro de este círculo, tal vez hubo la planta más original. Y con el tiempo, normalmente fructifiquen, porque todo esto es parte del mismo hongos, entonces forman círculos perfectos. Algunos de ellos tienen una fluorescencia que se ve en la noche, entonces era donde las brujas y los brujos se unían para hacer sus reuniones, pero bueno, hay una explicación biológica detrás de eso. Y este es un estudio que en este momento sometimos a la revista Frontiers in Microbiology, que hicimos con don Jorge Cortés, en el cual hubo dos giras para estudiar los montes submarinos aquí en Costa Rica, en la costa pacífica. Y entonces hicimos el estudio para encontrar los hongos del abismo, ¿verdad? Entonces en dos expediciones analizamos los sedimentos de 400 a 3.500 metros de profundidad y lo que encontramos era una cantidad impresionante de hongos, yo le puse a hongos del abismo, Pepe se llama distinto, pero esto es importante, lo que quería resaltar es que si uno ve el territorio de Costa Rica, el océano, el territorio oceánico es aproximadamente 10 veces más que el territorio terrestre, y que el área terrestre, y que además si uno pudiera medir cuál es el ecosistema más abundante del país, considerando esa extensión y la profundidad media, uno diría que el ecosistema más abundante del país tiene una profundidad de 2.000 metros, y además es completamente oscuro. Esas son las características del ecosistema más amplio o más grande de Costa Rica. Bueno, en esas condiciones no se han estudiado mucho los diferentes organismos, pero sin embargo nosotros estamos particularmente interesados en los hongos, y entonces encontramos 786 ASVs, que son Anticonstrictions Bias, o filotipos de hongos distintos, donde, bueno, la gran mayoría son ascomicetes, y dentro de estos la gran mayoría en realidad fueron diferentes formas de sacar hongos de levaduras. Entonces, bueno, para nosotros fue una cosa interesante, haber encontrado esta cantidad de organismos en ese ecosistema. Ahora sí, vamos a entrar rápidamente a los virus. Aquí aclaro que, bueno, no soy experto en eso, entonces tal vez ahí vamos a tener algunas ampliaciones de algunos de ustedes. Me interesa, a mí particularmente, buscando en temas que son distintos, y ahí, por ejemplo, he encontrado, y que estamos, y proponemos en un órtico, y donde casi no hay expertos, es virus ambientales, y sobre todo virus ambientales, en mi caso, que me interesan mucho los que estudian los hongos, y los que infectan los hongos, hay muy, 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 muy pocos, ¿verdad? Y es todo un campo de investigación, y curiosamente, muchos de los virus que infectan hongos son comunes, algunos, algunas familias son comunes, por ejemplo, con plantas, y otras son comunes con otros cotistas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una cantidad de estrategias ahí importantes, y la otra ventaja es que tienen género más pequeño, es que uno podría secuenciar fácilmente. En términos generales, los virus, entonces, son agentes genéticos infecciosos, microscópicos, entonces, de 0.05 a 0.2 micrómetros, que solo pueden multiplicarse dentro de las células de otros organismos, carecen de muchos de los rasgos que caracterizan la vida, que, bueno, no tienen estructura celular, sin citoplasma, y enzimas para el metabolismo, no tienen ribosoma, no tienen capacidad de utilizar energías almacenadas en moléculas orgánicas. Entonces, dadas esas características, según los clásicos, se dice que los virus no son organismos vivientes. Yo, personalmente, como ya lo hemos discutido, no necesariamente creo en esto, ¿verdad? Yo, también tenemos bacterias que tienen menos que esto, y las consideramos vivas, ¿verdad? Entonces, para mí sí. Y yo pienso que, como les comenté la semana pasada, en el futuro, en el futuro deberíamos volver a repensar, tal vez crear un dominio superior, pero un nivel superior jerárquico a la taxonomía, como este que está proponiendo, es de series, ¿verdad? Y citota, incluye todos los organismos con membranas, y citota, que pueda incluir los virus. Y, no sé, sería muy volado, pero alguna forma de organismos genéticos móviles, como plasmus, o algunos de ellos. Hay virus de ADN o ARN, cadena sencilla, cadena doble, rodeada por un recubrimiento de proteína, llamada cápsides, aunque no todos. Los virus consisten en dos partes principales, el material genético hereditario, y una capa rodeada, una capa que la rodea, por sus unidades proteicas. Algo importante de los virus, o algo curioso, es que solo una pequeña parte de toda esta grandísima diversidad, afecta a los humanos. Solamente 21 familias, que es una cantidad impresionante. Y aquí en esta foto nada más, pero es el tamaño, si no lo vayan en perspectiva, obviamente son mucho más pequeños. Los virus solo pueden reproducirse dentro de la célula huésped, un virus penetra en una célula huésped, luego en materia genética viral, toma el comando de la célula, la célula es secuestrada, entonces utiliza las instrucciones codificadas, para producir los componentes del nuevo virus, y luego las piezas se ensamblan, y bueno, eventualmente hay lisis, y se pueden continuar propagando. En cuanto a la especificidad, entonces cada tipo de virus está especializado, vamos a tocar normalmente en una célula de un huésped específico. Esto es algo que es más o menos en general, sin embargo hay algunos virus generalistas. Las bacterias tienen bacteriofagos, y en estos momentos son importantes para tratar enfermedades bacteriales, sobre todo es una terapia alternativa, terapias alternativas al control, por ejemplo de cepas de bacterias, que son resistentes a los últimos antibióticos. Entonces, a mí me parece particularmente interesante, que toda la investigación de bacteriofagos, quienes fueron más, que hicieron más avanzados en su momento, fueron los rusos, y que luego de la caída del muro de Berlín, y todo el colapso de la uncia de biótica, toda esa investigación se dejó de, se perdió en algún momento. Sin embargo, ahora que se está retomando el poder, y digamos, están tratando de crecer un poquito más, y por otro lado, que ya hemos llegado al límite de investigación en los antibióticos, la terapia de bacteriofagos está volviéndose importante. Entonces, bueno, me parece un elemento positivo. En los organismos multicelulares, los diferentes virus especializan en células particulares, entonces, por ejemplo, los delfriado, herpes, etcétera. Y, en general, esto es un montón de información, pero simplemente tal vez que veamos lo que está en negrita. Entonces, es que si hemos visto diversidad hasta el momento, aquí todavía hay muchísimo más, ¿verdad? Es una locura de las formas de todo lo que puede encontrar uno en los virus. Y entonces, algunas veces, alguna gente que los que les clasifica por la morfología, entonces, por ecosaedricos, o bueno, por la diferente, la forma geométrica de la cápsula, tamaño, ausencia de membranas, también por las propiedades del genoma. Entonces, que si son ADN, el tamaño del genoma, si son simples, cadena simple, cadena doble, con polaridad positiva, negativa, luego, también por la organización y replicación del genoma, ¿verdad? Que es, bueno, que vamos a ver más adelante, uno de los sistemas de clasificación de Baltimore, particularmente, por la presencia de estrategias de replicación, patrones de transcripción, traducción, otras formas de clasificarlas por las propiedades de las proteínas. Entonces, ahora que estamos viendo, bueno, las típicas espículas del coronavirus, por ejemplo, luego por propiedades antigénicas, por propiedades físico-químicas, sobre todo en los que se aíslan, entonces, que se conoce un poco la masa molecular, la densidad de flotación, estabilidad del pH, etcétera, y propiedades biológicas también, entonces, dependiendo del hospedador, el nuevo transmisión, los vectores, los propiedades celulares, para que vean que es que hay, y entonces, algunos virus se pueden agrupar en cierta característica, dependiendo de, por ejemplo, de las propiedades del genoma, pero muy diferentes en otra, en otro, dependiendo de las propiedades biológicas. En general, hay dos grandes sistemas, para clasificar los virus, entonces, el primero es el de International Committee for Taxonomy of Viruses, y entonces, lo que usa es, por ejemplo, que hay virus de doble cadena, de ARN, cadena simple ARN, antisentido, o polaridad negativa, cadena sencilla ARN positiva, y luego, entre cada uno de estos, sí, sí, por ejemplo, tienen, infectan plantas, invertebrados, invertebrados, y además, hay una propuesta reciente, entre ellos, y lo están valorando, es, hacer un sistema similar, al, por ejemplo, de bacterias, ¿verdad? Que entonces, hacer género, especie, familia, etcétera, ¿verdad? Entonces, se está tratando de implementar, sin embargo, da la diversidad, y las excepciones que pueden haber, ha sido dificilísimo, poder clasificar los virus. El otro método, que se utiliza, para clasificarlos, es el sistema de, de clasificación de Baltimore, que es el que, básicamente, se basa en, en el tipo de ácido nucleico, que tiene, y cómo produce el ARN mensajero. Entonces, entonces, por ejemplo, el grupo uno, que son virus de doble cadena, eh, tenemos virus de, de doble cadena, eh, y, dentro de este tenemos, por ejemplo, y que, bueno, producen directamente el ARN mensajero, y tenemos entonces el herpes, el no virus, viruela, el virus del papiloma, y algunos, y varios fagos. Tenemos los, en diferentes, en varios de cadena, de cadena simple, con polaridad positiva, entonces, por ejemplo, el parvovirus, y algunos otros fagos. Aquí hay, bueno, estoy pensando que hay algunos otros virus, por ejemplo, de, de hongos, que, que están en este, en este. Tenemos, por otro lado, el grupo tres, que son, también, virus de, ARN, de doble cadena, y entonces, tenemos de otavirus, partitivirus, y totivirus, la mayoría de virus, por ejemplo, de hongos, y muchos de plantas, son de este, de este grupo. Luego, tenemos uno de los, de los, de los grupos más, raros, ¿verdad? Que es el, el grupo cuatro, que son, virus de ARN, de cadena sencilla, con polaridad positiva, que, normalmente, hacen, bueno, produce un, un intermediario, del ARN, del opuesto, y después, es utilizado como un template, para poder hacer, otra vez, de nuevo, el ARN mensajero. Y, dentro de esto, tenemos el polio, el coronavirus, tenemos la hepatitis, la hepatitis C, el dengue, la fiebre amarilla, la rubiola, inclusive, algunos de plantas, como el mosaico del tabaco. Tenemos, dentro del grupo cinco, el, otros, que son de ARN, de una sola cadena, con, con, polaridad negativa, entonces, que son de los más, de los más bravos, ¿verdad? Entonces, son, entre los hemorrágicos, como el ébola, por ejemplo, el virus de Margo, otros, como el arrabio, el sarampión. Tenemos, el grupo seis, que son de ARN, cadena sencilla, con polaridad positiva, sin embargo, en uno de los pasos, lo que hacen es, usan una transcriptasa reversa, para producir, una molécula intermediaria, o la cadena, y luego, a partir de ahí, el, el ARN mensajero, o el virus, el hepatitis B, que, que, es un virus de ADN, es un virus de ADN, que luego, también utiliza, una transcriptasa reversa, como un intermediario, para producir el mensajero, para que, hay un, hay un espectro gigantesco, en este punto, ayer salió una noticia, importante, en que hay, bueno, la UCR, está haciendo algunos estudios, para detectar algunos, utilizar, tanto, sensores, como, inteligencia artificial, para buscar nuevos targets, para, para, para trabajar, para el ARN, y encontrar nuevas, nuevas moléculas, para tratar el coronavirus, y, bueno, resulta que, Luis está en ese grupo, en todo el espacio, no sé si quieren explicar, más o menos, por qué, la lógica, o, cómo funciona, un poco, el proyecto, que ustedes tienen, ok, gracias, gracias, profe, bueno, yo, les voy a explicar, un poquito brevemente, qué es lo que, lo que se va a hacer, no sé si, si vieron la nota, sino por ahí, después se las compartimos, es un proyecto, que está liderado, por, por microbiología, e ingeniería, también, también participa química, y, bueno, yo tengo un tiempo, entrando a la biología estructural, entonces, ahí, para defender un poco, a los biólogos, que estaban algo, rezagados, ahí, ahí estamos participando, la idea es, poder hacer un sensor, para detectar el virus, pero, digamos, in situ, en la célula, porque, de las formas, de detectar virus, ahorita, necesariamente, implican destruir el material, ¿verdad?, destruir la muestra, es decir, si hacemos, de una PCR, pues, obviamente, destruimos la célula, para extraer el material, y, si hacemos, otros métodos, también son indirectos, entonces, para ver la célula infectada, no podríamos hacerlo, en Costa Rica, porque este virus, tiene bioseguridad tipo 3, entonces, lo que necesitamos, es un sistema, para poder detectarlo, y, se nos ocurrió, que, y digo senos, porque en realidad, esto después creció un montón, era una idea pequeña, pero ya, la gente de micro, había hecho un sensor parecido, para flavivirus, que también son, como los coronavirus, un RNA, RNA positivos, entonces, ahí incluyen, dengue, zika, chikungunya, y todos estos, entonces, ellos hicieron un sensor parecido. Felicitaciones, por, por estar participando, desarrollando este proyecto, ojalá que, que les vaya muy bien, eh, me parece que, es un apie, para después, el desarrollo de sensores, para analizar un montón, de otras cosas, verdad, y bueno, algo crítico también, es la permanencia, de la molécula en el tiempo, verdad, no sirve que se pegue, y luego se despegue, verdad, pero, pero, que bien, que están considerando todos, eh, no, no, Gracias.